El día 6 de noviembre del año 2019 se produjo un acontecimiento que tomó por sorpresa a todo el mundo. Brianna llamó por teléfono a la policía y dijo que no encontraba por ningún lado a su hija. Ella les comentó a los investigadores que descubrió que su puerta trasera estaba abierta cuando se despertó aquella mañana y poco después se dio cuenta de que Taylor se había sumado. A partir de ese momento, las autoridades junto con la comunidad se pusieron en marcha para encontrar a la pequeña Taylor Rose Williams. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con Taylor? ¿La pequeña se alejó sola de su casa o alguien se la llevó? ¿Se trató de algo accidental o fue una acción premeditada por no decirte un crimen? Brianna Shantay Williams nació el 2 de abril del año 92 en Demópolis, Alabama, Estados Unidos. Fue la hija mayor de cuatro hermanos. Sus padres fueron Wayne Booking y Carissa Williams. Brianna desde pequeña tuvo una gran inteligencia y aprendía muy rápido cualquier cosa que le enseñaran o llamase su atención. De hecho, según sus familiares, desde temprana edad sentía vocación por servir a su país. Cuando Brianna entró entonces a la adolescencia, pudo ingresar a la Linden High School. Ahí continuó deslumbrando a los profesores y su futuro se veía como algo muy prometedor. Llegó incluso a ser reina del baile de bienvenida en su colegio. Cuando finalmente entonces se graduó, lo hizo con honores, obteniendo una puntuación altísima en calificación y rendimiento. Esto obviamente no pasó desapercibido en su lugar natal, ya que los periódicos locales hacían eco del brillante futuro de la joven Brianna. Al poco tiempo, esta mujer ingresó sin mayores problemas a la Universidad Alabama A&M, donde comenzó a cursar sus estudios en ingeniería mecánica. Además, había ingresado a la Marina de los Estados Unidos y así, luego de un tiempo, se convirtió en suboficial de primera clase en el Centro de Operaciones Tácticas en la Estación Aérea Naval de Jacksonville, en Florida. En aquel tiempo conoció a Maurice Pate, un joven de Alabama con quien mantuvo una relación de noviazgo en los periodos que sus ocupaciones se lo permitían. En el año 2014, la pareja tuvo la llegada de su pequeña hija, Taylor Rose. En aquel momento, Brianna tuvo que poner un freno a sus estudios, como te decía al principio, estudios y ocupaciones en el ejército para cuidar a la pequeña. La relación, a su vez, entre Brianna y Maurice duró un tiempo y luego se separaron. Maurice se fue a vivir junto a su madre en Alabama y la pequeña Taylor se quedó bajo el cuidado de Brianna en Jacksonville. Como te digo, este nuevo escenario cambió por completo todos los planes de Brianna. A pesar de todas las responsabilidades, de igual forma en el año 2015, la joven se graduó obteniendo su título de Ingeniería Mecánica. Además de ser una profesional exitosa, Brianna también tendría que ocupar el rol de madre para la pequeña Taylor Rose. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, esta chica parecía esconder oscuros secretos, sufría de trastornos alimenticios y había mantenido relaciones con otros miembros del personal militar, un hecho que, de conocerse, podría haber llevado a que la marina la procesara por lo sucedido. A pesar de todos sus logros, Brianna, como te digo, luchaba también con los demonios internos que la consumían. En medio de salduchas personales y profesionales, Taylor, la pequeña hija de Brianna, parecía quedar relegada en un segundo plano. En cada turno que la madre tenía que cumplir en el ejército, debía alejarse por varios días. Entonces dejaba a Taylor bajo el cuidado de su madre, Carissa, en Alabama. Y así fueron pasando los años hasta que sucedió un acontecimiento que sorprendió a todos. Algo que nadie nunca se imaginó y que cambió por completo el mundo de esta mujer. Y es que la pequeña Taylor Rose había desaparecido de la casa y de la mirada de Brianna. El 6 de noviembre del año 2019, a las 7 de la mañana, Brianna Williams se comunicó al 911. ¿Qué pasa? La comunicación que la madre tuvo con las autoridades fue algo, podemos decir, extraña. Y llamó la atención sobre todo por su tono de voz suave y calmado en una situación de verdadera gravedad. En cuestión de minutos, la policía se hizo presente en la casa. Ella les comentó que la puerta trasera de su casa estaba abierta, pero los agentes notaron que no presentaba signos de haber sido forzada. Ella les aclaró que se había mudado el fin de semana anterior. Las autoridades, por su parte, también confirmaron que la niña no estaba yendo a la escuela y que no había familiares que hayan ido a buscarla al hogar. Además, confirmaron que Brianna no tenía antecedentes. Los agentes inspeccionaron la vivienda de igual forma, pero no encontraron señales de la pequeña Taylor. Los investigadores se movilizaron de inmediato, registrando tanto el antiguo departamento de la mujer en Southside como la nueva casa en Brentwood, a la que se habían mudado hacía relativamente poco tiempo. Y es que esta mujer, debido a su trabajo, se mudaba constantemente. A partir de abril del año 2018, durante un tiempo, Williams vivió con su hija en Paradise Island Apartments de Southside en Jacksonville, pero luego se mudó a una casa en Ivy Street, en el área de Brentwood, días antes de que esta pequeña desapareciera. En este lugar, en Ivy Street, todo se encontraba completamente desordenado y sucio. Era una escena caótica que inicialmente atribuyeron a la recién mudanza. Sin embargo, había algo en aquel desorden que inquietaba a los investigadores. Hay algo extraño con ella. Sí. Hay más de una. Ella tiene más. Hay más de un arma afuera. ¿Entonces esas armas estaban afuera? Hay una escopeta, hay una pistola afuera y una funda vacía en el área de la cocina. Por si aquello fuera poco, los agentes también notaron en el cuarto de Taylor que había una pequeña cama y pocas pertenencias de la pequeña como una mochila en la mesa de la cocina, pero nada más. En aquel cuarto descubrieron también una mancha marrón rojiza en la puerta y de igual forma en una parte de la cama de Taylor. Por ello realizaron el test de Hemidet, que esto viene siendo una prueba para determinar si una sustancia es sangre. Cuando la sangre entra en contacto con la prueba, esta produce una vívida respuesta azul verdosa. Pero aquel test dio negativo. Luego los agentes inspeccionaron el vehículo de Brianna y encontraron más signos y objetos de la niña que en la casa misma. Por ejemplo, un pequeño peluche de unicornio estaba tirado en medio del otro desorden. También sometieron al vehículo a una prueba de olores y olfato, pero no encontraron nada significativo. Algo muy extraño estaba sucediendo y los agentes podían notarlo, pero aún desconocían qué era lo que podría ser. Solo sabían que Taylor Rose Williams estaba desaparecida. Al día siguiente del llamado al 911, equipos de buceo, policías, bomberos, voluntarios y perros detectores de cadáveres se unieron en la búsqueda de Taylor. Avisos por televisión y diferentes diarios podían ayudar para encontrar a la niña. También se pidió que se detuviera la recolección de los residuos de todo el vecindario, la basura, y se pudo recuperar aquella que ya había sido retirada. Esto para que la policía pudiera revisarlos y hallar algo referido a la niña Taylor. A la par, Brianna fue llamada a declarar para que pudiera aportar más datos valiosos sobre la desaparición de su hija. En el nuevo interrogatorio, Brianna siguió haciendo rara esa actitud, incluso con una calma extrema. Al principio no se le veía nerviosa ni desesperada, era como si nada hubiera pasado. Y hay que tener en cuenta que una madre no reacciona de esta manera. Obviamente, si se te pierde un hijo vas a estar totalmente desesperado. Y luego ella también comenzó a contar lo mismo que había dicho anteriormente, pero su voz no mostraba ningún tipo de emoción mientras hablaba de su hija y todos los lugares donde la había buscado sin éxito. Pero también relató que luego de la medianoche, escuchó unos ruidos provenientes del techo de la casa, que parecían pasos como si alguien estuviera arrastrando algo. Por eso tomó su arma y recorrió la casa para ver si todo estaba bien. Sin embargo, no se le ocurrió verificar si su hija estaba durmiendo en su cuarto. Cuestión, cosa lógica que tienes que hacer si tienes un hijo. Y esto llamó la atención, obviamente, los detectives que la estaban interrogando. También confirmaron que, por si esto todavía no fuera suficiente, en el mes de abril del año 2019, Brianna dejó de enviar a Taylor a la guardería del ejército y fue dada de baja en mayo de ese mismo año. Esta madre mencionó que había buscado a su hija en casa de su madre, Carissa Williams, en Alabama, el día de Halloween, es decir, el 31 de octubre del año 2019. Pero los investigadores le confirmaron a Brianna que su madre le había dicho que no las veía desde enero y esto puso muy nerviosa a la mujer. A partir de ese momento, su actitud cambió por completo y decidió dejar de hablar con los investigadores. El miércoles hablamos con ella sobre algunas inconsistencias en su declaración. Fue en ese momento que no quiso seguir cooperando. Esto fue lo que explicó Mike Williams, jefe de la policía de Jacksonville. En las investigaciones que hicieron en los dos vecindarios de Brianna, Carlos Johnson, un vecino de Southside, testificó que conocía a Brianna solo de manera casual. Contó que vio a Taylor afuera sola en un par de ocasiones buscando a su madre. Además, Johnson dijo que nunca más vio a Taylor después del 15 de mayo y cuando le preguntó a Brianna sobre su hija, ella le dijo que estaba con sus abuelos en Alabama. Así, en esos días, una investigación exhaustiva de igual forma reveló rastros de materia fecal, ropa sucia y latas de sopa en el Honda Accord de Brianna, además de hallarlos también en un armario en su casa en Southside. La entrada de la residencia de esta mujer parecía común y corriente como los demás, pero al ingresar al departamento el lugar estaba repleto de basura y varias montañas de pertenencias personales apiladas una arriba de la otra. En medio de todo ese desorden había juguetes y ropas de niña. La mayoría estaban manchadas con lo que parecía ser heces. También descubrieron varios líquidos de limpieza como blanqueadores y removedores de orina, además de otros químicos. En el cuarto principal la basura también estaba presente, pero además había excremento en el suelo y en el armario la cosa era peor. Mientras tanto, la mujer seguía en la estación de policía, pero no lograron que cooperara. Antes de retirarse, ella había pasado más de 11 horas en la sala de interrogatorio, pero jamás preguntó si habían logrado dar con el paradero de su hija o por alguna información más sobre la niña. Mientras tanto, las autoridades intentaron seguir recopilando información de esta mujer a partir de llamadas encubiertas y controladas. Una de ellas fue a partir de su padre Wayne, pero Viana seguía indiferente al tema y no quería hablar sobre su hija hasta el punto en que se enfureció sobre la interrogación de su padre y le colgó la llamada. Otra de esas llamadas fue a partir de dos amigas de esta mujer, pero ella seguía repitiendo que toda la información ya la tenía la policía. Todo en Viana era silencio y respuestas evasivas cuando le preguntaban sobre datos que pudieran ayudar al caso o respuestas incoherentes. La continua entonces indiferencia y la falta de cooperación fue un dato clave para los investigadores que pusieron a William bajo vigilancia las 24 horas. El 11 de noviembre, la vigilancia detectó que Viana se dirigió a un local de Godwill de ayuda comunitaria. Ahí donó ropa y juguetes de niños que pertenecían a la pequeña Taylor. Parecía como si hubiese olvidado por completo a su hija. Además, de manera simultánea, la policía encontró en los residuos que estaban siendo examinados desde el principio de la investigación algo impactante. Se trataba de una caja con certificados de la Marina dirigidos a Viana. Pero lo más impactante fueron varias notas del Centro de Cuidado Infantil de la Marina que solicitaba a Viana mudas de ropa y cepillos de dientes para Taylor, sumado a distintos dibujos y notas de cariño que la pequeña le hizo a su madre. Era muy sospechoso el por qué Viana se deshizo de todos esos documentos importantes y afectuosos de su hija cuando ella estaba desaparecida. Pero volviendo a lo que la policía había descubierto en el armario, aquel espacio tenía un olor fétido e insoportable. Había manchas de líquidos rojos y heces por todas partes. Además, varias cajas de bicarbonato y polvos por el suelo parecían querer controlar ese olor. Se hicieron pruebas preliminares para identificar el origen de esos rastros y se confirmó que algunas reaccionaron de manera positiva. Perros entrenados olfatearon la alfombra del lugar también y la marcaron de inmediato indicando que se trataban de restos humanos. Se tomaron muestras de ADN, pero aún no se conocía a quién pertenecían. De igual forma, los perros rastreadores habían descubierto otros restos como una uña rota en el baúl del automóvil de Viana, que también tenía marcas de tierra rojiza que es propia de los caminos de Alabama. Todo indicaba que algo macabro había sucedido ahí, pero aún no se sabía qué. Aquella desaparición en realidad era una búsqueda de muerte y todas las pruebas apuntaban a una única sospechosa, que era la madre, Viana Williams. Los investigadores obtuvieron de los registros del teléfono celular de Viana una serie de datos que les permitió rastrear sus últimos movimientos y que luego confirmaron con los datos obtenidos del GPS del automóvil. Descubrieron que había hecho tres viajes a Alabama, el último a Demópolis, además de que esta mujer había estado unos 20 minutos detenida en un camino de tierra apartado. Una docena de miembros entonces de la unidad de homicidios, perros rastreadores y 75 oficiales de la oficina del sheriff de Jacksonville viajaron a Alabama también para seguir con la búsqueda de cualquier rastro. La zona se dividió en cuadrantes para que fuera más efectiva la búsqueda y al cabo de un poco tiempo dieron con un hallazgo inquietante. El 12 de noviembre, seis días después de la primera denuncia de desaparición de la pequeña, las autoridades hallaron una bolsa de basura envuelta en una cortina de baño con restos humanos, aunque todavía faltaba confirmar lo peor. Ese mismo día, unas horas antes del hallazgo en Alabama, la policía ya había determinado arrestar a Brianna. Los cargos que enfrentaba eran negliquense infantil y proveer falsa información a las autoridades. A su vez, el jefe de esta mujer fue enviado a buscarla a la base militar y llevarla a la estación de policía, pero en aquel preciso momento sucedió algo perturbador e impactante. Brianna, luego de recibir la noticia de que era una persona de interés para las autoridades, comenzó a vomitar una y otra vez. Su condición empeoró a medida que pasaron los minutos. Ella parecía estar impactada por la noticia de su detención. Después de unos minutos, Brianna comenzó a convulsionar y perdió el conocimiento. Entonces fue llevada al hospital naval de Jacksonville. Su estado era crítico y los médicos no sabían qué era lo que le estaba sucediendo. Luego entró en un estado de coma. Una inspección en el alojamiento de Brianna en la base naval demostró que había varios productos de limpieza y detergentes, lo que llevó a los investigadores a considerar que esta mujer pudo haber ingerido el detergente. Esto permitió que los médicos pudieran actuar de manera más efectiva y salvar la vida de esta mujer. Una vez recuperada, fue llevada de inmediato a la estación de policía para continuar con el interrogatorio y conocer su versión de los hechos, pero tampoco quiso hablar. El 25 de noviembre del año 2019, las autoridades confirmaron lamentablemente que el cuerpo encontrado en Alabama pertenece a Taylor. El examen médico demostró que el cuerpo estaba muy descompuesto y que gran parte había sido devolvado por animales. Existía la posibilidad de que la muerte ocurriera entre 31 y 184 días antes de ser encontrada. A su vez, los fiscales señalaron que solo se recuperó el 10% del cuerpo de Taylor. En ese momento, Brianna ya era acusada de cinco delitos graves, incluyendo abuso infantil agravado por supuesta tortilla deliberada, encierro ilegal de un niño y cargos por asesinato. Estas acusaciones se basaron en evidencia encontrada en su apartamento de Southside, incluyendo heces y orina en armarios, ropa interior infantil sucia y latas de sopa con agujeros en las tapas, posiblemente para que Taylor comiera. Las autopsias efectuadas en los restos de esta niña, sobre todo en el cráneo y los dientes, apuntaban a una posible negligencia o enfermedad grave por desnutrición. Pero todavía no se podía determinar la causa exacta de su muerte. Pero por otra parte, el fiscal explicó que esta mujer tuvo muchas oportunidades de decir la verdad cuando contactó a la policía el 6 de noviembre para denunciar la desaparición de su hija y en numerosas ocasiones después, pero jamás dijo nada ni tampoco quiso cooperar. Desde entonces, Brianna Williams fue acusada de torturar, castigar maliciosamente y enjaular a su hija. Las acusaciones describían una pesadilla prolongada en la que Taylor fue desatendida hasta el punto de perder la vida de hambre. Brianna, de 30 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y firmó la declaración el 17 de febrero del año 2022. El día 20 de septiembre del 2022, fue sentenciada a cadena perpetua en la institución correccional de Lowell, de Florida, por la muerte de su hija en el año 2019. Al momento de su sentencia, ya habían pasado 1,043 días en custodia. El juez Kevin Blass, al dictar la sentencia, calificó el caso como tragedia y destacó que Taylor probablemente murió de hambre, señalando que la víctima no fue valorada desde el momento de la concepción por ninguno de los padres. Durante la audiencia, los fiscales también mencionaron que debido al estado en que se encontraba el cuerpo de Taylor cuando fue encontrado, nunca sabremos exactamente cómo perdió la vida. La fiscal estatal, adjunta Lauren Anderson, también expresó después de salir de la sala del tribunal, hoy se ha hecho justicia para Taylor Rose. En el último día de la audiencia, Brianna, demasiado asustada y nerviosa para leer su declaración, pidió a alguien que la leyera en su nombre y se dijeron las siguientes palabras. Sé que lo que hice estuvo mal. Fracasé como madre, protectora y como ser humano digno. No llamé inmediatamente a la policía y cuando finalmente llamé, mentí y mentí un poco más. No aproveché ninguna oportunidad para corregir mis errores. Pido disculpas a todos los afectados por esta tragedia. Me atormentan y castigan todos los días desde que perdí a mi bebé. Traté de suicidarme para escapar de todo, sin embargo, no estoy pidiendo ninguna simpatía. Merezco todo lo que he recibido en los últimos tres años, externa e internamente. Perdí a la persona más importante de mi vida y sin ella, me perdí a mí misma. Acepto toda la responsabilidad por todo. Me declaro voluntariamente culpable de asesinato. No culpo a nadie más que a mí misma. Entre los testigos que subieron al estrado, un psicólogo describió cómo Brianna Williams le había confesado sobre el día en que encontró a su hija muerta en su departamento un mes antes de denunciar su desaparición. Según el testimonio del psicólogo, a fines de septiembre o principios de octubre del año 2019, Brianna se había acostado temprano dejando a Taylor despierta y sola en su habitación. A la mañana siguiente, alrededor del mediodía, fue a buscar a su hija y la encontró en un armario desplomada y fría. Brianna confesó que en ese momento no sabía qué hacer y consideró quitarse la vida varias veces. Pero el interrogatorio de los fiscales reveló detalles aún más escalofriantes. Brianna había dejado el cuerpo de su hija en el departamento y no había regresado durante semanas, posiblemente un mes entero. Por ese motivo, aquel lugar tenía varias manchas rojizas y un olor bastante fuerte y pétido. En su testimonio también, el psicólogo mencionó que esta mujer había intentado llevar a Taylor a la tumba de su abuela con la intención de enterrarla ahí. Esto se debía a la gran relación que Brianna tenía con su abuela materna, quien la había criado gran parte de su infancia. Sin embargo, al no poder encontrar la tumba, se angustió y abandonó el cuerpo en algún lugar del camino. Es por eso que Brianna jamás mostró emociones fuertes cuando se refería a su hija ni se encontraba conmovida por la desaparición de la niña. Y es que, desde el nacimiento de Taylor, Brianna la percibía como un impedimento, una carga que la alejaba de su sueño de gloria en la marina. Así que, sin ocultar sus sentimientos, le hacía saber a su hija de manera directa e indirecta que no era deseada. La pequeña fue abandonada desde un principio. La niña no entendía por qué su mamá la trataba con frialdad, pero deseaba, más que nada en el mundo, ganarse su afecto y aprobación. Y esto lo demuestran las diferentes tarjetas cariñosas que hizo a su madre. Pero ella las había arrojado todas a la basura. Brianna sabía desde un principio que solo estaba haciendo un acto para despistar a las autoridades, pero sus incongruencias la expusieron cada vez más. Taylor, con su inocente y frágil existencia, se encontraba desamparada en un mundo que no entendía y en el que no conocía a nadie, mucho menos a su madre. Si te gustan este tipo de videos, también puedes tener más contenido en mi canal secundario que se llama Muchos Más Misterios. Ahí encuentras videos más o menos parecidos martes, jueves y sábado.